Este último 28 de mayo se llevó a cabo la celebración del Día Internacional del Juego. Esta fecha se conmemora a fin de recordar a los niños y jóvenes que es un derecho indispensable en esta etapa de la vida. Esta actividad se desarrolló en el distrito de Samuel Pastor. Las palabras finales a la clausura de este importante evento por el Día Internacional del Juego se desarrolló por parte del encargado de la demuna de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Aquí no hay una persona, aquí somos un equipo de trabajo. A través de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, los encargados hemos sido el área de la demuna, somos varios los que trabajamos ahí. Esta es la primera vez que yo escuche que se realiza un concurso de este tipo. Quiero que se diviertan, quiero que disfruten, que lo tomen con agrado, que aplaudan, que hagan barra a sus hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Esta actividad que se desarrolló durante tres días culminó este último viernes con la participación de niños y jóvenes quienes demostraron sus habilidades en los diferentes juegos en los que concursaron. Quiero mover el ponte Quiero mover el ponte ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el ponte ¿Le gusta? Muove! Toda la nena del mundo Su rey Juliet Ya está aquí Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda está Sin maquillaje ni más Pelliza genuina que aturde a la sombra Que linda está Sin maquillaje ni más Pelliza genuina que aturde a la sombra ¡Nena! Físico genial Espectacular Físico perfecto Es supernucho un rival ¡Nena! Físico genial Espectacular Físico perfecto Es supernucho un rival ¡Nena! Dulcey lindaベ En tu movimiento suave como el mar ¡Nena! Físicoеж Con fuerte pasión En tu movimiento suave como el mar ¡Nena! Dulcey lindaベ Es tu movimiento suave como el mar ¡Nena! Dulcey lindaベ En tu movimiento suave como el mar ¡Nena! Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Le gusta? ¡Vuelve! Quiero mover el bote El evento culminado con la entrega de regalos y premios a los niños y jóvenes participantes. Además de ello se realizó un show infantil para todos los niños. ¡Palmas! ¡Ahí! ¡Una! ¡Ah! Ahora, atención ¡Palmas! ¡Eso! ¡Pero del otro lado! ¡Una más! ¡Ahora la cintura! Un poquito más atrás porque rapidito voy a sacar a jugar a los chicos más rápidos y más inteligentes. ¡Levanten la mano! ¡Luego!